hola muy buenas que tal bienvenido un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí vamos a hacer otra partida de overwatch gente pero esta vez voy a intentar grabar otra partida no esperarse que me equivocado voy a hacer una partida rápida gente vamos a ver qué tal qué tal se nos da esta vez esta partida y gente voy a decir una cosita un poquito de spoilers tengo esto esto está subido en el canal secundario nightcraft es el canal secundario que tengo y naida love es el canal principal si queréis noticias de overwatch las estoy subiendo y por un momento creía que era nuevo el mapa voy voy a coger a su john voy a subir noticias de overwatch o cualquier cosita así por ahora a naida love al canal principal aquí seguiremos subiendo gameplays pero también subiremos alguna cosita que como podéis haber visto hemos subido juntos en esto todos nosotros lo de las skins gratis gente subiré cositas pero no todas así que seguirme en los dos canales que que creo que no os arrepentiréis no se cambia siguiendo todas las reglas eso es muy sabio aquí rico me apetece hoy a su yo creo que es uno de los personajes más rápidos y yo necesito un personaje rápido gente no sé tanto para curar como movimiento a ver por aquí hay gente cachis no what ah que lo ha tirado ay no me da ni cuenta claro me he quedado ahí porque no me he dado cuenta gente vale vamos a darle cañita vamos a darle caña por aquí no había por aquí uno vale vamos a ver por aquí esta de aquí de cachis de verdad eh uy 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 socorrito nada que no solucione un apaño vale ay ahora sí yo necesito ah me tira para atrás y no estaba eso vale bueno por lo menos hemos la huido la hemos eliminado en un momento no está ahí tocando dado pues aquí ya vamos así gente vamos a ser finos eh no vamos a ponernos a despotricar con la gente eh eh no 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 ah me la ha tirado para atrás vale bueno no pasa nada para allá de delante está allá de delante gente vale pues nos quitamos de su trayectoria y ya está vale no compañero 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 ah what como si estaba calculando ah que me ha saltado el personaje perdonarme gente perdonarme estaba controlando el agujero pero claro al saltar he perdido el equilibrio y me he ido para atrás vale gente vale vale que aguento por qué no pasa nada no pasa nada es que realmente gente no se va con el martillo el martillo es fuerte eh el de ron 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 se llama ron no ron ron es el otro ah me ha ido el nombre a ver vale por aquí hay gente vale vamos a ver para atrás tiramos para atrás vale serio por todo el todas partes vale esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera vale ahí fuera vale ok ok primera ronda bien no pasa nada estamos bien madre mía gente mira mira esta mira esta que viene que viene triste por ahí pero es un momentito que no me acuerdo como se llama el ron es el otro eh como te llamas reinhard y este es ron madre mía disculpadme gente de verdad por favor es que hay a veces lo mismo es me alegro de verte hola 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 a todos vamos gente ahí vamos madre mía nos ha tocado una bola bueno yo soy mala con la bola con el hámster ya os lo digo ya de por sí a ver por aquí gente vale vale ven aquí ven aquí me están me están ahí dando dando de de talla ahí ahí vale venga ay que me voy socorrito que me he ido ahí venga fuera eh ¿dónde estaba? estaba ha entrado por ahí ok estaba escondido me cago cuando se pone la gente escondida me chico estás luchando lucha no te escondas porque eso para mí es de cobarde gente ya veis mis partidas ninguna me escondo de hecho creo que hago demasiado vale por ahí tiene uno vale ahí vale una fuera vale aquí mucho mejor y por aquí venimos ok que hacemos ayudamos a los compañeros un poquito tal a ver venga va vamos a ayudar ahí me equivoca vale vale cuidado 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 vale quiero salir de aquí un momentito necesito necesito salir vale aquí ahí fuera fuera vale vamos bien epa 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 donde estás ahí ok ahí tiramos despeja se soma se soma me ha dado me ha dado me ha dado gente cambio de posición cambio de posición ahí cambio de posición sale pum 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 epa epa estaba al lado estaba al lado no pasó nada vamos a ver bastante bien este veis si veis el capítulo bueno el el gameplay anterior si veis a Anzo daos cuenta que yo necesito con movimiento necesito movimiento gente epa 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 donde vas donde vas epa ah es que me he chocado contra el muro me he chocado contra el muro gente claro es que no de hecho me ha matado antes me ha dado la sensación de que me he chocado contra el muro pero me he chocado contra el muro cuando ya había estado cao vale vamos a ver vamos a ver ahí estamos hombre hay que ayudar al compañero vale fuera lo ha tirado el del gancho el hamster ok muy buena partida gente muy buena partida 17 vale kiriko y soldado kiriko y soldado ah vale yo 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 a ver le he hecho decentemente pero no tanto de hecho mi ulti ha sido una una patata seca bueno 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 ves el si que ha controlado yo no uy mi primera victoria del día bueno ya nivel 33 del paso de batalla gente creo que vamos a dejarlo por aquí yo bueno recordaros amor por la geometría tenéis aquí a hansho de cupido gente lo tenéis ahí todavía creo que estaba hasta el día 28 de febrero recordar bueno también tenéis aquí el juego del overwatch que podéis tener una cita tanto con genji como con mercy ahí yo la hice con genji pero estoy si queréis la puedo hacer con mercy bueno y el pase de temporada y todo ahí de hecho mirar en la tienda lo que hay esto esto es lo más vale no sé si me la compraré al final por ahora no pero la tengo ahí que a lo mejor me la compro en cuatro días cambio a la tienda vale gente desde que lo estoy haciendo no sé si este vídeo será cuando ya habrá terminado o no pero que sepáis que está el pack de hansho que para mí está muy bien sinceramente bueno novedad de pase de batalla que hemos conseguido vale de hecho me la voy a equipar porque no tengo nada y nada la guitarra esta pero es una que es ah es un recuerdo perdonad jolín gente a veces me cuesta un poco quiero quiero esta skin quiero esta skin de de moira gente ya me he quedado poquito nivel 40 así que gente me despido de todos vosotros de verdad muchísimas gracias por suscribiros por darle por comentar por todo el apoyo que me deis soy yo para mí se está convirtiendo en mi mind decirme vosotros que mind tenéis ah y cierto gente si queréis un comentario fijado aquí en este vídeo el comentario más original lo pondré por aquí lo pondré fijado y lo veremos vamos que sea el primer comentario que veréis así que gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias por suscribir por comentar por todo el apoyo que me deis de verdad muchísimas gracias ya vamos de camino a 400 personitas aquí de verdad muchísimas muchísimas gracias y ahora sí que sí me despido con un chao chao me deis que me deis que me deis